¡Muy buenos días, familia Teoma! Mi nombre es Yal y acompañaré todas sus mañanas recargándote de energía positiva, compartiendo contigo los mejores Teotips, Teopromos y Teonoticias. Y como estamos a puertas del Día del Padre, Teoma tiene una Teopromo especial para ellos. ¿Quieren saber de qué trata? ¡Vamos! Por la compra de 300 puntos hasta el martes 13 de junio, que incluya un aceite esencial, automáticamente ingresas al sorteo de un ateo sorpresa para papá y será un ganador por tienda. ¿Me acompañan a ver los premios? Un saco Príncipe de Gales de Piamasurf, un perfume Safari, un tomatodo, un llavero, un maletín, una bandana amarilla de Teoma y un amalaki. El sorteo será el viernes 16 de junio y yo ya mismo voy a participar. ¿Me acompañas? Es una super Teopromo. Ahora vamos con el Teotip del Día. ¿Sabías que la fibra es esencial para mantener tu sistema digestivo en buen estado? La fibra ayuda a mantener un buen tráfico intestinal, previene el estreñimiento y mejora la absorción de nutrientes en el intestino. Además, una dieta rica en fibra se relaciona con un mejor tránsito intestinal, incluye más alimentos ricos en fibra en tu dieta diaria y siente la diferencia. Encuentra fibra en Teofibra Pro. Conoce más en teomaglobal.com y en nuestras tiendas de Lima y provincias. ¡Los esperamos! Y tú no te olvides, recárgate cada día. Piensa en positivo, porque para nosotros todo es posible. Porque con Teoma, vive bien. Teoma, Wellness from the Andes. Y ahora, Guardianes de los Andes. Teoma, Wellness from the Andes.